En tu vereda me sentí a pensar En cómo te lo iba a decir En cómo te lo iba a decir Pa' que sonara un poco original ¿Cómo te lo iba a decir? ¿Cómo te lo iba a decir? Mientras te arreglabas pa' salir Yo pensaba cómo te lo iba a decir En tu vereda me sentí a fumar Unos dos o tres o más Unos dos o tres o más Mientras en la ventana estaba tu papá Yo no sé lo que pasará Yo no sé lo que pasará Mucha que cuesta declararse enamorado Mucha que cuesta declararse Te voy a sacar a dar una vuelta al infinito Y allí te voy a decir Y allí te voy a decir Y allí te voy a decir Te voy a romper la boca con un beso Y después voy a preguntar si querí Después voy a preguntar si querí Te voy a preguntar si querí Estar conmigo En tu vereda me sentí a pensar En tu vereda me sentí a pensar ¿En cómo te lo iba a decir? ¿En cómo te lo iba a decir? ¿En cómo te lo iba a decir? Mientras en la ventana estaba tu mamá Yo no sé lo que pasará Yo no sé lo que pensará Yo no sé lo que pensará de mí Si este loco soñador será para ti Si este chasco soñador será pa' ti Te voy a sacar a dar una vuelta al infinito Y allí te voy a decir Y allí te voy a decir Y allí te voy a decir Te voy a romper la boca con un beso Y después voy a preguntar si querí Después voy a preguntar si querí Después voy a preguntar si querí Estar conmigo Estar conmigo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video